El azúcar llegó a México después de la conquista española, pues los pueblos originarios de México endulzaban sus alimentos con frutas y miel de abeja o de maguey. Gracias al clima del país, el cultivo de la caña de azúcar se propagó, aunque era un producto caro. Con el mestizaje, el azúcar se incorporó profundamente a las fiestas y tradiciones de México. Una de las más arraigadas es el Día de Muertos, donde en gran parte del país se adornan los altares con calaveras de alfeñique, una pasta elaborada con azúcar cocida. En México, estas calaveritas se hacen a mano o con moldes de barro que han sido heredados de generación en generación. Nosotros vamos a hacer una calaverita de azúcar y la vamos a decorar recordando nuestras tradiciones. Y bueno, ya que estamos aquí, quiero comentarles un poquito que en este libro también nos explica el significado de la ofrenda de Día de Muertos. Se rodea la foto de nuestro difunto con los cuatro elementos que son el fuego, representado por la vela, el agua, representado por este vasito de agua, el viento, representado por el papel picado y la tierra con el pan de muerto. Entonces, sin más amigos, vamos a nuestro taller de calaveritas. El procedimiento es, en un recipiente vamos a poner una cucharadita de clara de huevo, perdón. Vamos a poner una cucharadita de miel, un poco de vainilla. Ponemos los dos recipientes de medida de azúcar glas y revolvemos toda la mezcla. Primero lo vamos a revolver con la cuchara y cuando ya esté más integrado con las manos hasta formar una pasta. Listo, chicos. Y hasta que nos quede una consistencia como de plastilina, si nos queda muy aguada, poner más azúcar glas y si nos queda muy dura, poner un poco de gotitas de jugo de un limón. Ahora hacemos una pelotita. Ya que hicimos la esfera, con nuestros dos dedos vamos a hacerle los ojos, la cuenca de los ojos. Vamos a empezar a formar esta calaverita con nuestros dedos y con la ayuda de un tenedor vamos a hacerle la boquita. Ya que tenemos la boquita, con la ayuda de un pincel o a lo mejor alguna herramienta, le marcamos el orificio de la nariz. Y esta mezcla la tenemos que dejar reposando durante tres horas para que se vuelva dura y la podamos decorar. Ahora, con los colorantes vegetales ponemos una gotita en cada huequecito y vamos a empezar a decorar nuestra calaverita. Recuerden también, muy importante, si ustedes quieren pueden ponerle el nombre a su calaverita, que en este caso a las personas se les regala una calaverita con su nombre el día de muertos para recordarle que todos vamos a ir a la ciudad de los muertos algún día. ¡Dejar secar y listo, chicos! Te invitamos a ser parte de Petate. Envíanos tu calavera de azúcar decorada. Tienes hasta el 5 de octubre. Para más información, revisa la convocatoria en Alas y Raíces. ¡Nos vemos! Gobierno de México